A finales del año pasado se puso en ejecución un plan de 1.646 viviendas distribuidas en distintos lugares con un presupuesto inicial de más de 260 millones de pesos. Recientemente entregamos 120 nuevas viviendas construidas de manera conjunta con el gremio de la Asociación de Personal de la UNJU. A su vez, en Monterrico adjudicamos otras 100 dentro del programa federal plurianual. En el Bicentenario del Éxodo, estamos construyendo presente Gobierno de Jujuy.